Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en... Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Orosviol, Tulare, Genford, Colcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, qué gusto saludarles una vez más aquí en el programa de Rumbo y Sabor. Servidor Martín Zavala con ustedes a través de Azteca 19 como siempre. Todos los fines de semana aquí bien firmes para servirle, para llevarles información, algo de nuestros patrocinadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora, fíjese a dónde nos fuimos a meter. A un rancho donde están fumigando la naranja. Hablamos con todos los trabajadores, con Don Goyo que se encarga de todo esto. No, la cosa se puso buena ahí. Así que queremos compartir con ustedes esto. También como siempre los consejos de Medicare Medical con Raúl Irizarry. Los consejos viales con el oficial Medina. Si fuera poco también José Cepeda nos trae consejos de cómo comprar o vender su propiedad. El programa está diseñado para divertirnos e informarnos. Así que, señor productor, por favor, adelante. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos, y así arrancamos el programa de Rumba y Sabor. Por favor, platicamos con Don Goyo, un hombre de experiencia muy agradable. Hemos viajado a la ciudad de Poros Viol, a sus afueras, para platicar con gente que anda trabajando en los cítricos, específicamente en la naranja. Y me encuentro acá con Don Goyo, que es el mero mero de este rancho que es extensísimo. Me platicaba fuera del aire todo esto. Don Goyo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y a nombre de todos mis compañeros de trabajo, les agradecemos por estar aquí con nosotros. Oiga, Don Goyo, trabajar en el campo, imagino que casi toda su vida lo ha hecho. Usted se ve fuerte, se ve sano, se ve liviano, fresco. ¿Cuál es la cuestión de que usted no resienta tanto las calores, los fríos, etcétera, etcétera, y los años trabajados, desde luego? Bueno, como todo, ¿verdad? Se aclimata uno poco a poquito. Por ejemplo, en el tiempo del frío, ya ve que no llega el frío de un trancazo, se va aclimatando uno. Lo mismo con el calor, empezamos a, ya ve, despacito, y ya cuando llega el calor fuerte, fuerte, usamos también a medios para no estar tantas horas en el calor. Bueno, mis amigos, para que vean que la gente del campo no toda les pega de igual forma, porque sabemos todos que es un trabajo muy pesado, y eso se los digo yo, que por mucho tiempo también lo hice. Don Goyo, usted trabaja aquí en este rancho, tiene la fortuna de estar al aire libre, incluso este, pues usted a la ciudad, yo creo que va nada más a la tienda. Sí, nomás a lo, se puede decir, nomás a lo más necesario, y mi trabajo es 24-7. 24-7, vive aquí en el rancho, imagino que ha de ser una tranquilidad enorme. Claro que sí, aquí, principalmente los vecinos, el más cerca, es un cuarto de milla. Vamos al pueblo, tengo familia en el pueblo, pero también vamos, visita y vámonos. Pero no, no se compara vivir tan libre como estar con los vecinos. Efectivamente. Don Goyo, trabajar en el campo, hay gente que ha dejado su vida, lógicamente, en el campo, gente esencial. ¿Cuántos años tiene usted trabajando específicamente en esta compañía, en este rancho? Con la compañía de San Pacific, comencé en 1982, febrero de 1982, o, se puede decir que son 37, y si no, un poquito más de años trabajando con San Pacific. Caray, toda una vida, toda una vida trabajando para San Pacific, pero seguramente que usted se siente feliz, y al sentirse usted feliz, es porque de antemano, sin preguntarle, sé que le da buenos dividendos a la compañía para mantener a un trabajador treinta y tantos años, pues quiere decir que usted ha puesto todo de su parte. Pues así es, y no porque trabaje yo con San Pacific, pero es una de las compañías que tiene uno de los mejores planes de salud y beneficios. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Atención, amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las cinco de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde seis dólares, los domingos rico menudo, y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de biles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Atención, residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Dealtime Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Dealtime Auto Sales. Aquí en la Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Dealtime Auto Sales. Llama ya. Nosotros andábamos batallando para comprar casas, pero cuando fuimos con José Cepeda, ahí nos ayudaron. Y gracias a la ayuda de Dios y de José Cepeda, ya tenemos nuestra casita. ¡We got a house! Usted también. Permítale a José Cepeda a que le ayude. Llámele o mándele un texto al 661-398-8000. Ya tenemos nuestra casa. Gracias, José Cepeda. Amigos, yo creo que todos sabemos que cuando hacemos el trabajo bien hecho, siempre podemos permanecer por mucho, mucho tiempo como este hombre que le presento años, años y más años trabajando aquí. Estamos platicando con la gente de la San Pacífico, específicamente acá del lado de Porosville, en un rancho que tiene muchos, pero muchos acres y hay gente trabajando, gente con mucho tiempo. Marcos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por estar aquí. Marcos, tengo una incertidumbre. ¿Alguien por ahí me dijo que usted tiene ya mucho tiempo trabajando acá? Sí, tengo 34 años trabajando aquí para la San Pacífico. ¡34 años, caray! ¿Y qué es el trabajo que usted desarrolla en este momento? Ahorita estamos en el tiempo de la calor, estamos regando, tengo regadores y tengo esprayadores de zacate. Todo esto. ¿Cómo empezó usted aquí a trabajar hace 34 años en San Pacífico? Pues estaba muy joven. ¿Y qué empezó a hacer? Esprayar zacate. O sea, siempre ha sido ese típico trabajo de esprayador, esprayador, esprayador. Imagino que usted conoce lógicamente mucho de todo lo que es el trabajo, la especie de químicos que se tienen que tirar. Sí, pues poco a poquito iba aprendiendo todo con el tiempo y gracias a Dios me dio la oportunidad de la San Pacífico de ser un supervisor y a supervisar a trabajadores a lo que me enseñaron ellos, los enseño yo también. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Hola amigos, si usted tiene Medicare y Medical, tiene una de las más poderosas aseguranzas que existen ahorita en el estado de California. Correcto, Medical y Medicare, la persona puede tener los dos beneficios. Ahí vas a ahorrar miles de dólares al año en costos de Medicare. También te ayudan con medicinas. Vas a tener uno de los más altos beneficios que existen en beneficios de salud aquí en el estado de California. Si tienes niños, esto no te perjudica el tener Medicare y Medical. También, si te interesa tener todos los extras beneficios como transportación, dentista, productos de farmacia y membranías a gimnasio y un sinnúmero de otros servicios y productos, nos puedes llamar aquí. Recuerda, no cobramos nada a usted si eres de bajo recursos. Tampoco, nada de su bolsillo de la mensualidad que se requiere. Y te podemos ahorrar mucho dinero de su economía personal. Si tienes otra vez Medicare y Medical, llámanos al 661-374-6056. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Todos los ranchos, en las compañías donde usted trabaja, siempre que haya más personal, siempre hay bromas, parece como que se agarran del chongo, pero no. Todo es algo para pasar el rato bien. Aquí está, miren nada más esto que pudimos grabar. La alegría aquí en esta cuadrilla de esprayadores, regadores y todo lo que conlleva en este tiempo los cítricos, que es la naranja, bueno, parece que permanece. Todos traen una sonrisa, no sé si porque sea día de pago o qué sé yo, pero la cosa es de que se ven felices, se ven contentos. Creo que hasta agradecidos de tener un buen trabajo. ¿Cómo le va, compañero? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Soy José Luis Sandoval. José Luis Sandoval, él ya me platicó que es de Michoacán. Oye, ¿cuánto tiempo trabajando aquí en San Pacific? Apenas tengo dos años aquí trabajando para San Pacific. ¿Y qué tal los compañeros, qué tal los supervisores? El supervisor me trata un poquito mal. No, no se crea. Todo está bien. Le está viendo. Mire, esto es lo que les digo, permíteme, José Luis, esto es lo que les digo de cuando hay armonía, cuando hay este, incluso talento del trabajo aquí, se bromean, se dedican miradas, se dedican este, palabras, pero nunca llegan a la ofensa. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están haciendo, porque tienen un compañerismo enorme, en el cual, pues en muchas partes, lamentablemente no es así. Y usted que trabaja en alguna cuestión por allá, no sé de en dónde, quizás se dé cuenta que no, no siempre es lo mismo. Pero aquí se respira tranquilidad, aquí se respira armonía, se respira amistad. Es por eso que, pues acá todos se echaron a reír cuando dice José Luis que el supervisor lo trata mal, y de antemano sabemos, yo creo que no. Bueno, este, todo está bien con los compañeros, y él, él es buen patrón, buen mayordomo, este, todos estamos tranquilos. Así que aquí le vamos a dar al trabajo hasta que podamos hacerlo. Ah, exactamente, hasta que se pueda hacer, hasta donde podamos hacerlo. Muy bien, esa es una muestra de compañerismo y de armonía en un trabajo mayormente del field, donde de veras que las cosas no están tan fáciles por los climas, José Luis, ahorita mucha calor, en los meses por allá de diciembre, enero, febrero, mucho frío. Ya, exactamente, y se va uno acostumbrando a todo, pues al calor, luego al frío, pero está bien. Dice José Luis que uno se acostumbra a todo, menos a no comer. A no comer, exactamente. Continuamos, amigos. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Amueblar tu casa significa renovar tu vida, y Emanuel's Furniture en Cerámics, en la ciudad de Deleno, te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture en Cerámics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Una vez más quiero saludarlos para mostrarles un nuevo departamento de ropa aquí en California, TV and Appliance Service. Estamos en el 1305 Northchester Avenue en Oyedale. Quiero invitarlos para que pasen a visitarnos. Tenemos bastante variedad de ropa, dama, de caballero, incluyendo todo tipo de sombreros, caboy, zapatos, también de trabajo. La invitación para todos ustedes, mis amigos de la Metrópolis Becker's Field y pueblos y con vecinos. Claro que sí, síntenos para que conozcan nuestra tienda y se va a llevar a muy buen recuerdo. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes, seguimos abiertos. Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. Preparamos sus impuestos si no los ha declarado. Preguntas sobre casos del DMV. ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street, en Lamont. Información 661-381-7614. 381-7614. Y si usted tiene algo que reparar, visítenos también en el www.CaliforniaTVApplients.com. Ahí encuentra toda la información para que pueda encontrar o le podamos servir con alguna reparación para su televisión, su refrigerador, lavadora de trastes, you name it. Nosotros se lo arreglamos, claro que sí, con mucho gusto. Solo visítenos. Ahí nos encuentra en la página para que nos llame, se contacte con nosotros. O nos puede llamar al 661-717-1998. Claro que sí. Lo esperamos. Vamos a escuchar los consejos viales con Alfredo Medina, oficial de la Patrulla de Caminos de California. Saludos amigos, el oficial Alfredo Medina de la Patrulla de Caminos aquí con ustedes. Entonces, recordamos que por favor, guarden distancia cuando anden transportando en los caminos. A la distancia, al fin del día, es su mejor amigo porque hay tiempo de reaccionar si se les presenta una emergencia. Igualmente, si usted reacciona antes de tiempo, con anticipación, el vehículo que lleva por detrás también va a causar que reaccione antes de tiempo para que no lo vayan a golpear por detrás. Hay que levantar la vista hacia más adelante para poder prevenir y no lamentar, primeramente, la distancia. Aquí con ustedes, el oficial Alfredo Medina, la Patrulla de Caminos. Gracias. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. De cómo vender o comprar su casa o alguna propiedad. Esto es con José Cepeda. Hola a todos, los saludos del servidor José Cepeda de José Cepeda Real Estate. Nuevamente, en este segmento informativo, estamos aquí para asistirle y contestar sus preguntas que ustedes tienen, que ustedes nos hacen, que ustedes nos mandan. En esta ocasión, la pregunta es, si quiero vender mi casa, ¿es buen tiempo ahorita? Bueno, ahora hay mucho comprador. Hay muchísima gente viniéndose de Oxnard, de Los Ángeles, de diferentes partes de fuera de Bakersfield. Hay mucha demanda de casas. Usted como dueño de casa, si vende en estos tiempos, se va a ahorrar en pagar lo que es los gastos de sí. En otras ocasiones, los compradores le piden ayuda. En esta ocasión, usted se ahorraría ese gasto, porque la mayoría de vendedores ahora están vendiendo sin ayudar al comprador. Entonces, hay mucha demanda de casa. Las casas están subiendo. En mi opinión, es buen tiempo para vender su casa, porque en estos momentos, usted va a obtener las mejores ganancias y va a tener menos gastos. Así es de que, cualquier pregunta, llámenos, mándenos un texto al 661-398-8000. Cualquier pregunta que tenga que ver con bienes raíces, en esta ocasión, esa es la pregunta que nos hicieron. Y pues, síganos nuevamente mandando preguntas y aquí estaremos para contestarles sus preguntas. Servidor José Cepeda de José Cepeda Real Estate. Muchas gracias. En breve, vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Brand Edge Lane, adentro del Brand Edge Home Meet, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture and Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para cuatro, seis o más personas en finas maderas. Modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture and Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Dicen que es mejor llegar a tiempo que ser invitados y nosotros llegamos justo cuando estaban comiendo en su hora de lunch y platicamos con muchos de ellos. Vamos a ver cómo estuvo esto. Seguimos aquí con los esprayadores. No sé qué y qué tantas cosas hacen ellos, pero bueno, ahorita por lo pronto están deleitándose de la comida, de lonche. Vamos a platicar con algunos de ellos cuáles son sus trabajos porque me imagino que no todos son esprayadores. Vamos a ver, por ejemplo, ¿usted qué es lo que hace acá, Chava? Regar. Regador, bueno, yo también soy regador y de muchas cosas, mayormente en fines de semana, pero usted es regador de a pie o regador de cómo? Chequeando los filhos en una moto. Ah, mire, él anda en pies ajenos, anda en una moto feliz de la vida. ¿Cuántos años trabajando aquí en San Pacific? Comencé en el año 95. En el año 95, bueno, simplemente ahí les dejo para que hagan la cuenta porque pues yo no fui a la escuela. Ya sabe que las letras no entran cuando se tiene hambre y yo aprendí de grande. Por acá, señor camarógrafo, a ver, vamos a platicar con este hombre. Mire nada más, qué postura de hombre, la felicidad, la felicidad de saberse tener un trabajo hasta cierto punto seguro, un trabajo que seguramente le encanta. Mire, mírelo, mírelo nada más. ¿Cómo se llama usted? Norberto Martínez. Norberto Martínez. Se le ve seguridad, se le ve tranquilidad, se le ve serenidad también. Quiero pensar que le gusta su trabajo. Sí, señor, le gusta todo el tiempo, tengo 10 años trabajando en esto. Mire nada más. Seis años aquí con San Pacífico y otros cuatro años con una, otra acompañada en Lince. Mire nada más, para la gente que nunca ha trabajado en el campo, seguramente que se les hace difícil o pesado pensar solamente que con estas calores y cuando se llega el frío, pues el frío no. Pero definitivamente pues uno se acostumbra, además de que cuando le gusta, pues oiga, hasta se disfruta, ¿verdad Norberto? Señor, a toda honra. Oiga Norberto, ¿de dónde es usted? De Michoacán. Puro Michoacán, señores. Por este lado de la ciudad de Porosville de Leno hay mucha gente de Michoacán. Mis amigos ya les había dicho que es mejor llegar a tiempo que ser invitado. Y por acá Don Gonzalo también llegó justo a tiempo. Él es supervisor de otro rancho de la misma compañía, lógico, pero llegó al Merequetengue y le dijeron, pásale al fin y al cabo que aquí también hay para ti. Amigos, nos encontramos también acá con Don Gonzalo, que se había ahuyentado por un momento o ausentado, como usted lo diga. Estaba comiendo, él es uno de los supervisores también de esta compañía. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Aparte de bien. Más bien. Miren, nada más. Aparte de bien, le va más bien. Oiga Don Gonzalo, usted también es supervisor acá de San Pacific. Así es la cosa. ¿De qué lugar? Porque parece que de aquí es Don Goyo. ¿Usted de dónde viene? ¿De Lince, creo? Lince y Stratmore. ¿Cuánta gente se maneja por allá? Dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Perfecto. Estamos jodando ahí de 30 a 40. Cuando está despacio, nomás son tres regadores. Y ya cuando se viene la pizca de la naranja, pues imagino que ya los mayordomos ajenos a la compañía vienen a trabajar, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver con la pizca. O sea, ellos o ustedes hacen crecer el fruto y de ahí ya otra gente se encarga. Don Gonzalo, muchas gracias. No hay por qué darlas. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. No vale nada la vida. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Nosotros andábamos batallando para comprar casas, pero cuando fuimos con José Cepeda, ahí nos ayudaron. Y gracias a la ayuda de Dios y de José Cepeda, ya tenemos nuestra casita. ¡Viva la casa! Usted también. Permítale a José Cepeda a que le ayude. Llámele o mándele un texto al 661-398-8000. Ya tenemos nuestra casa. Gracias, José Cepeda. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture & Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture & Ceramics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Amigos, aviso de Royal Choice Insurance. ¿Cumpliendo con los estándares de la ley y protegiendo al máximo a nuestros clientes? Seguimos abiertos. Sí, seguimos abiertos para ayudarle con sus necesidades de seguros como casa, vida o comercial. Preparamos sus impuestos si no los ha declarado. ¿Preguntas sobre casos del DMV? ¿Quiere comprar o vender su casa? Aquí le ayudamos con estas necesidades y más. Estamos ubicados en el 9713 Main Street en Lamón. Información 661-381-7614. 381-7614. En estos eventos que nosotros le presentamos parte de ellos, hay otras personas también que colaboran demasiado en esto. Como mi buen amigo Raúl Rojas de La Poderosa, de Poros Viol. Adrián de La Misma Poderosa y bueno, algunos, por ejemplo, estas muchachas de Caprior que también pudieron estar ahí para dar información de lo que ellos hacen. O sea que estos se hacen conjunto y es bien agradable. Así que vamos a ver cómo está esto. Ustedes creo que lo conocen, si no lo conocen es por la máscara. Es Raúl Rojas, nuestro compañero que muchas veces nos ha apoyado en el programa. Él está con la cuadrilla de la semana aquí en la ciudad de Poros Viol, fuera de la ciudad para ser exactos. Él viene con la poderosa radio para la que trabaja. Rules, ¿cómo andas? Muy bien, es la cuadrilla del mayordomo Gregorio Hernández, aquí en el área de Porterville, Pappler. Aquí nos encontramos muy contentos, bien felices en este día. Nos tocó un chap, o sea, una sombrita sabrosa, aunque nosotros estamos en el sol. Pero gracias a ustedes también por venir, el programa Rumba y Sabor. Rules, ¿qué horario tienes en La Poderosa? En La Poderosa, 6 a 10 de la mañana, lunes a viernes y los sábados, de 9 a 10. Muy bien, mis amigos, para que sintonicen a Raúl Rojas aquí en La Poderosa, en el área de Poros Viol. Gracias, mi Rules. De nada, sale gracias, Rumba y Sabor. Por acá disfrutando también con los muchachos de La Poderosa, él es Adrián. Adrián, ¿cómo andas? Pues muy bien, aquí era con la cuadrilla de la semana, pues aquí disfrutando y acompañados un poquito aquí con todo el personal y el equipo que tenemos de diferentes patrocinadores. ¿Cuáles son los patrocinadores? Mencióname. Fíjate, tenemos a Capital Pension Solutions de aquí de la ciudad de Poros Viol. Tenemos al Censum 2020, también aquí del condado de Tulare y pues básicamente otros que nos faltan como altura, las clínicas alturas. También tenemos a Adeleno Chevy, que tampoco pudo estar con nosotros aquí, pero cada semana, fíjate que están aquí con nosotros acompañándonos. Perfecto, en diferentes cuadrillas, por supuesto. Muchas gracias, Adrián. A ti, muchísimas gracias. También viene mucha información para la gente que está trabajando y para la gente, lógicamente, que nos vea a través de la pantalla de Azteca 19 en el programa de Rumba y Sabor. Acá están estas muchachas que vienen de la ciudad de Poros Viol. ¿De qué organización, de qué trabajo son? Somos de Capital Pensions and Insurance Solutions. Estamos localizados en el pueblo de Porterville. Asistimos dando información a nuestra comunidad hispana de cómo ahorrar en su futuro pensiones, pólizas de vida, en todo en finanzas. Cualquier cosa, llámenos, por favor. Rosalinda. Acá, Rosalinda, así se llama mi hermana, Rosalinda, fíjate, nada más, ¿dónde me vengo a encontrar una tocaya de mi hermana? Rosalinda, ¿qué información me puedes dar para que la gente pueda llegar a ustedes? Pues estamos, como ya dijo, Berenice, estamos ubicados en Poros Viol y el número de teléfono es 559-854-6272. Amigos, amigas, ¿qué les ha parecido el programa? Bueno, ojalá que les haya parecido perfecto nuestro trabajo para que así nosotros podamos trabajar semana tras semana. Y hablando de semanas, la próxima nos vamos a adentrar también dónde están piscando uva y todo esto gracias a que nos dan el permiso de hacerlo, puesto que, pues, con esta pandemia está súper difícil. Pero bueno, ni modo. Así que poco a poco vamos saliendo de ello. Y hasta aquí, hasta aquí el programa de Rumba y Sabor, su servidor Martín Zavala les dice gracias, muchísimas gracias, que se hayan divertido. Nos vemos la próxima semana. Con permiso, que Dios me los bendiga. ¡Gracias!